Muy buenas a todos, estamos en Rayman from the Ashes Y aquí el croma que me hice a mano Buah, este croma de la leche Bueno, el caso es que hice un directito el domingo Tranquilamente dije, vamos a jugar a este juego Sí, pero vamos a jugar de directito, así, de buenas Porque tengo un montón de juegos ahora mismo En activo, y he dicho, y tengo que ir acabándolos Como pueda, poco a poco, y esta acaba de salir Bueno, todo el que tenga la precompra Lo ha podido jugar, si no me parece que sale el día 20, es decir, mañana Y bueno, pues simplemente os he puesto De lo más importante del directo que hice ayer Dura un poquito, sí Es larguito, pero os cuenta mucha historia Y bastante acciones He encontrado muchos segretitos con armaduras Importantes que nada más empezar nos pueden ayudar Bastante, así que espero que os guste Y disfrutadlo, adiós, chao, chao No hace falta que lo venga el tirón, a ratito, lo que sea Vamos a ello Así que nada, pues empezamos from the Ashes Un juego survival Se ve bastante bien, acaba de salir Supuestamente sale el día 20 Pero tenemos acceso anticipado, así que sin problemas Let's go, baby Empecemos Veamos a este mundo post-apocalíptico Que nos depara Pulsa X para cambiar el arma Bueno Vamos a ello ¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? ¿Buscarla? Eso Te tocará descubrirlo Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú Para acabar con las bestias Que nos dieron caza durante siglos Y logró hallar el fin O eso pensábamos El dragón se elevó hacia el cielo Como un fénix Envuelto en llamas de agonía Me hay que acomodar la barquita Pero nuestro héroe no regresó Con esa barca no me extraña Solo la tormenta Las bestias Y el miedo atroz De que algo se había torcido De verdad Tu travesía no será fácil La tormenta envuelve La torre del dragón Como una mortaja El dragón está muerto Pero me temo Que algo Ha despertado De sus cenizas Cada paso Será una lucha Debes llegar a la torre Descubrir Que fue nuestro guerrero Enfrentarte a lo que acecha En su interior Bueno O te come la ola Y ahí te quedas Un mes y medio muerto Tu verás Ahí decís ¡Vamos! Bueno Y hasta aquí el juego Espero que os haya gustado Un placer Adiós ¡Chao, chao! Si la última esperanza fracasa Otra tomará su lugar Mientras aún nos quede aliento Bueno Pues me imagino que empezaremos Tirado en alguna costa ¿No? Por ahí perdidos Punza Bot Para atacar Cuerpo a cuerpo Mantén Bot Para hacer un ataque Cuerpo a cuerpo Cargado Es importante tener un bot Siempre en tu teclado Bueno Por dentro de lo que cabemos Ha acabado en la tierra Yo no cuento los pedruscos Que hay ahí Vamos a acabar tronchados Uno de ellos Vale Vale Ok Sensibilidad más o menos bien Botones Unos tres Cuatro arriba Vale C es personaje Inventario Rasgos Rasgos Vigor aguante Mapa Opciones Ok Corresif Alt Agacharse Porque a la C es el inventario Y a la I Alt Agacharse What the fuck Espacio Hace Peligranas Ok Menudo burricago somos Vale El bot Es ratón Ratón One De press button Sangre yema Los consumibles ofrecen ayuda temporal Puedes Encontrarlos por el mundo O comprárselos a los mercaderes Correcto Se equipa uno Tal Vale Perfecto Ya está Lo podemos usar para curarnos Venga Ya tenemos las fotos Si si Ahora En cuanto lo necesite Me las damos Vamos media vida Vamos sobrado Como suena esto Vamos Hola vecino Bienvenido A mi casa No sé donde estamos Pero tú Eres el primero en pillar ¿Dan algo? ¿No? Vale Siguimos Madre mía Menudo gorrido del infierno Oye por cierto ¿Se puede entrar por donde Él ha venido? No se puede escapar ¿No? Vale Visto Vamos Vale Vale Atacar No se nos acaba La estamina O sea que Podemos atacar Como queramos Ojo Vale crack Ojo Vale Lazan cosas Pos data Cuidadito con las Con las cositas Con las cositas Que dan O sea Tienen ataque De lejos Y cuerpo a cuerpo No se abre Vale ok Allí tenemos un par más No parece que nada Por aquí secreto ¿Podéis atravesar las cosas? No verdad Tenemos un ataque cargado Ojo Vale vale Si 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 La poti ¿No? Venga vale Espera 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 Crack Vale la poti No La poción No No cura el instante Sino que va progresivo Ojo Aguanta Todo va a salir bien Tenemos compañía Que pasa con la vida Vale vale Consejo Tómate la poción Cuando te lo digan Gracias Lo tendremos en cuenta Bueno pues no se si He hecho el tutorial Que tiene que hacer Pero bueno da igual El caso es que Vamos al meollo De la historia Ah ya estás en pie Eh no Sigo dormido ¿No me ves? Mira crack Sigo dormido Como ronco Hola Hola Oye Tómatelo con calma Esas heridas No pintan bien ¿Qué quieres? ¿Empezar a sangrar otra vez? ¿Tú quién? Vale ¿Dónde estoy? Base 13 Es un lugar seguro Quizás el único que queda Son igualas Yo quería verte Le pedí permiso A la comandante ¿Cómo le vas a ir? La comandante Ford Y el señor Riegler Te encontraron fuera Y te trajeron aquí Pero dijeron Dijeron que Mark No iba a regresar Vale ¿Quién es Mark? Bueno él es Era Olvídalo ¿Algún conocido que le ha pagado? La comandante dijo que fueses a verla Cuando te despertases Está en la sala Tras el vestíbulo Ella te buscará un sitio Todos tienen su sitio Nos vemos luego ¡Muy bien crack! Pues alá Hasta luego William Wallace Bueno Pues Nos han dado para el pelo Nos han traído aquí Lo que nos toca es investigar ¿No? ¡Uf! Yo X leer 15 de diciembre de 1968 ¿Esto tiene muchas páginas? ¡Volgame! ¿Un mes entero aquí leyendo? ¡Un lulo! A ver si nos lo van a ir contando No os preocupéis Todo sea eso De todas maneras Me lo leeré aparte Y os lo contaré en un vídeo aparte Cortito y conciso Que saldrá Pues eso Añadame Por abajo Por arriba Vamos a ver Luzes rojas Ahora con el comandante Ford Imagino que por abajo habrá Vale Comandante Ford Hola ¿Qué pasa crack? Vaya Vaya Has despertado ¡No! Sigo durmiendo Pensaba que habías muerto Riggs y yo logramos sacarte de allí por los pelos Vale Soy la comandante Ford Y esta es mi base Y tú amigo Eres un invitado inesperado No me digas Es mi trabajo averiguar Qué tipo de gente meto en la base 13 Hacía semanas que no veíamos Ningún alma viviente en esa orilla O me dices Qué es lo que estabas haciendo allí O te dejo a merced de la raíz Bueno Pues ya que nos ha salvado la vida Por lo menos Hace mucho tiempo Que nadie pone el pie en esa torre Aunque con esta tormenta Nunca conseguirás llegar allí Lo cierto es Que la base está aislada Después de meterte Tuvimos que bloquear las puertas La raíz está por todas partes Pero Ahora que estás aquí Tengo una idea Te diré lo que haremos ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo por nosotros Habla como demasiado pausado, ¿no? Me pueden dar un poquito de vidilla eso Eh... Venga, ¿qué puedo hacer? Uno Necesitamos electricidad La tormenta inutilizó el reactor hace poco Vale Con electricidad suficiente Quizá podríamos activar otra forma de salir ¿Otra salida? Es una puerta exactamente Quizás ni siquiera funcione El reactor está en el sótano inferior Hay una escalera que te lleva allí Esta es la tuya para saldar tu deuda Incluso para conseguir lo que quieres Vale, ¿y por qué yo? No pienso perder a nadie más de mi gente por hoy Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo Sospecho que la raíz ha logrado entrar Ve a ver a Rix Él te dará tu espada Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz Tú haces esto por nosotros Y yo te garantizo que saldrás de aquí Muy bien Pues básicamente las raíces Como llaman a los bichos que nos hemos encontrado Nada más empezar Y deben ser que son como trozos de... Cuanto antes tengamos electricidad Antes podrás irte de aquí Muy bien Pues nos vamos Pues bajemos por aquí mismo, ¿no? Total Del tirón Del tiri Tiene gente por aquí Hola, crack Eh Me alegro de verte de nuevo en pie Te doy la bienvenida a la base 13 Gracias, crack Hice lo que pude para ayudarte Aunque se nota que aguantas lo que te echen Me llamo Riggler Pero todos me llaman Rix Bueno, verás Tu espada acabó hecha una pena tras el combate No he podido hacer mucho por ella Me he mucho no utilizado Cuando te encontramos La hoja estaba hecha a trizas Solo vale como chatarra Creo que Ace dijo algo de unas armas Que había encontrado en la ciudad Tal vez pueda ayudarte Bueno Lo último que sé de Ace Es que bajó a ver el reactor Buena suerte allá abajo Vale, o sea que Ace no lo podemos encontrar De camino al reactor Bueno, pues ni tan mal Porque aquí hay algo que toquetear No sé si se va Si se verá excesivamente oscuro Quizá le podíamos tocar Un poquito el brillo Más que nada por vosotros Quizá me pasa un poco Y una cosa es por vosotros Y otra cosa es que le quitemos todo el ambiente Yo creo que es perfecto ¿Te has perdido? No sé dónde estoy realmente Pero ni antes, ni ahora, ni después Tengo que ir a ver a Fulgencio Para que me devuelva las armas Pero no sé quién es Da gusto ver caras nuevas por aquí Ojo Ojo pierna, eh Saludos El reactor está tras esa puerta Al bajar las escaleras Sí, pero necesito mi espada, loco Intenta mantener la calma O armas Vale, o sea que el reactor está por ahí Necesito ver a alguien que me dé mis armas Vale, pues crucemos la puerta, pues Ojo Control nivel 1 Reactor en el S1 O sea, subterráneo 1 Base 13, subterráneo 2 Investigar el subterráneo 3 Muy bien Busco Vale, o sea Tenemos que bajar abajo del todo Entonces ¿Qué haces con la vida? ¿Qué? ¿Pero tú de dónde has salido? ¿De mi casa? Ay, maldita sea Casi me matas del susto No, parece que no hay nadie más Eh, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Me llamo Ace Ace Cotterill ¿Y tú? Pues yo estoy buscando el reactor Busco a un amigo Les Dijo que venía aquí a solucionar unas cosillas Pero ya hace días Nadie lo ha vuelto a ver Todos lo dan por muerto Pero yo no Igual Bueno, ya sabes Sí, puede Tal vez Seguramente eso es lo que quería intentar hacer Bueno Digo yo que estará escondido en algún lugar seguro Hasta que todo se calme Ya aparecerá En fin ¿Has activado un reactor antes? Eh, no Hace muchísimo ruido para empezar Pues tienes suerte Solo hay que pulsar un botón del terminal Por encima de nosotros Lo habría hecho yo Pero a saber lo que me hubiera podido encontrar En cambio Si vamos tú y yo Podríamos tener alguna posibilidad Hombre Una amiguita que se apunta Una idea Venga Tú subes y activas el reactor Yo te ayudaré matando a lo que sea Que asome la nariz Supongo que vas a necesitar un arma Déjame encontrarte algo A mí me parece estupendísimo Vamos a ver Vale, aquí tenemos que Selecciona tu arquetipo Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Cazador El cazador está especializado en combate a larga distancia Armado con un rifle de caza de gran precisión Un revólver de repetición resistente Y una versátil espada reciclada El cazador acaba con los objetos antes de que puedan aproximarse Su modificador marca del cazador Marca a los enemigos Que les permite tanto al cazador como a sus compañeros Ver a través de las paredes Bla, 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 bla Aumentar probabilidades de golpes críticos Ok O sea, que este es como el francotirador ¿No? A ver Ex seguidor de secta O sea, pertenecimos a una secta El ex seguidor de secta está especializado en apoyo y en combate a media distancia Armado con escopeta de cañón doble Un revólver de repetición Resistente y letal Hacha reciclada Vale, con media distancia Tiene un aura sanador Que genera curación Que restablece gradualmente la salud de sus compañeros Y la tuya también, me imagino ¿No? Y luego tenemos al chatarrero Especialista en combate a corta distancia Un daño cuerpo a cuerpo armado Con el devastador escopeta Un revólver de repetición Todos tienen revólver con repetición Y un gigantesco martillo O sea, vale Reciclado, eso sí El chatarrero se siente con nada cerca del enemigo Su modificador Calentón O sea, como verse que no Puede ser la posibilidad de incrementar al enemigo Vale, o sea que tenemos el de corta, media y larga distancia A ver, yendo solos Lo suyo sería media distancia Escopeta doble Y hacha Claro que yendo a melee Total, va a ser tú solo Te lias ahí lo que te lias Y larga distancia Pues bueno, intentar buscar a larga distancia Con el revólver Y la espada Es que la espada me llama Toma esto Nos dará más posibilidades Vamos Ve allí arriba y activa el reactor Púlsate para abrir el menú de rasgos Muy bien Eh, ve Rango de rasgo 10 Vigor, aguante Y camino Resistencia entre migas O sea, me da salud Resistencia y percepción del enemigo Para que no nos detecte Muy bien En el inventario no tenemos nada Y el personaje tenemos Pues eso, el 1 El 2 Y el 3 Ve allí arriba y activa el reactor Vale Y si quiero poner Vale, con la X cambia Pero si quiero el ataque cuerpo a cuerpo ¿Cómo hago el ataque cuerpo a cuerpo? O sea, el ataque cuerpo a cuerpo en sí ¿Cómo se hace? A ver Opciones Controles Retroceder Esquivar Agachar Es que el agachar este me mata Cuerpo a cuerpo Botón izquierdo del ratón ¿Hola? ¿Hola? La F es modo de disparo alternativo O sea, cuando se te acaban las balas Es cuando te pones cuerpo a cuerpo Si no, no puedes Entiendo, ¿no? Porque si no Bueno Vale, pues ¿Qué hacemos? Vamos para arriba Por aquí nada Las válvulas estas Nada, entiendo Vale Habrá que seguir bajando, ¿no? Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Una lata Nada por aquí Nada por allá Vale Pues Movimiento El movimiento se demuestra Andando Tira millas Ojo Por no estar mirando Vale Se supone que tenemos que Encender el reactor aquí Consultar registro de fallos Ojo Como si supiésemos, ¿sabes? Y drenaje Bla, 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 bla Vale, sí, sí Venga Ha quedado la botana, ¿no? Dejamos esto para los inteligentes Cuidado Prepárate Invitados ¿Dónde estás? Abajo o arriba Vamos a juntarnos Ojo Vale Vale Vale, se puede Ah, si me acerco cuerpo a cuerpo Les enchufo Vale, vale, vale Me cayó de arriba y todo lo de abajo Va Ven Céntrate No hemos acabado ¿Que me centre en qué? ¿Que estás pillando o qué? ¿Ya está? Fácil y sencillo ¿Me lo remato o qué? Cúbreme la espalda Arriba, arriba Lo he visto Vamos a probar Entrar ¡Vamos! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya estamos, ya estamos ¡Vamos! Coquieto crack Fallado, eh Vale, arriba Fuera Vamos Al antiguo usanza con revolvers Vale 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 Me mola la pipa aquí de repetición activa Vamos Vamos, para abajo, para abajo Nada, tranquila Lo malo son las balas, eh O sea, que me estoy emocionando aquí Pero hay que tener cuidado con las balas Vamos a recoger esto que nos dan Dejarla En paz ¡Ojo! La hacen llamas pero no te quemas, ¿no? Venga, gracias Vale, hay que ajustar un poco más el tirito Eso es ¡Pato P! ¡Pam, pam, pam, pam! Pues lo mismo decía ¡Recarga! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ojito con la raíz, eh! ¡Ale! ¡Piniquitado! ¡Has luchado bien! ¡Muy bien! ¡Fort hizo bien enviándote aquí abajo! ¡Anda, ve a hablar con Ford! ¡Vuelve a pasarte por mi tienda, eh! Te haré el descuento extra especial Por saber luchar Me parece guay ¿Quién sabe? Igual vemos a Les Claro, crack Vale Pues nada De una, ¿no? Fácil y sencillo Para toda la familia Cuidado, eh El salto ahí Vale, o sea que ya tenemos El mecanismo Si nos juntamos a ellos Disparamos cuerpo a cuerpo Con lo cual no gastamos balas Bueno, disparamos cuerpo a cuerpo Utilizamos lo que viene a ser El arma principal De cuerpo a cuerpo No está de más Algo de luz por aquí ¿Qué pasa, crack? Estás arriba Por gente a la que ni siquiera conoces Mi misión es más importante Que los riesgos Tengo que ponerme en marcha Cuanto antes Pues claro que sí, hombre Pretendes llegar a esa pequeña isla ¿Verdad? Sí Soy un héroe Las noticias vuelan Cuando no hay demasiadas Escucha Sé que no me conoces de nada Pero quiero ayudar Tú Puedo ver el destino en ti Vas a salvar el mundo ¿No es así? Así se habla Toma, esto es para ti Te bien, te caigo Me regalan cosas No son muchos Los que conservan el ánimo Ahí fuera Corazón del dragón Un viejo amigo Me dijo que esta pequeña baratija Podía mantener a raya a la muerte Al menos un tiempo Y si buscas cualquier otro tesoro Para tus viajes Ven a verme Ace tiene allí su propio negocio Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros Pero aquella piedra de allí es gratis Haz buen uso de ella Dado que el resto del mundo es hostil Tenemos que compensar de algún modo Esa es la buena Una cosa más El M Es decir La comandante Ford Sabe mucho más de la isla De lo que aparenta Pregúntale sobre el fundador De la base 13 Te aclarará muchas cosas Da gusto ver caras nuevas por aquí Corazón del dragón Utiliza el corazón del dragón Para recuperar esa luz El número de veces que puedes usarlo Antes de que se agote Es limitado Los corazones del dragón Volverán a cargarse Al descansar en un punto de control O al morir Vale O sea que es una especie De como de segunda vida Perfecto Da gusto ver caras nuevas por aquí Vale ¿Y tú que me vendes compras? ¿Quién sabe? Igual vemos a Les Ya estoy aquí Me alegro de que hayas arreglado el reactor Ya somos dos Vaya Reggie te ha dado el corazón del dragón No se habría deshecho de un objeto tan poderoso Sin una buena razón Vale Coméntame Dame datos Supongo Que sus notas Pueden serte de utilidad Muy bien Reggie puede parecer un viejo chiflado Pero rara vez se equivoca Has demostrado tu valía extranjero Si necesitas ayuda con tus cosas Dilo Además Sin ayuda ahí fuera No durarás un asalto Lo he visto Lo he visto poco Venga Pues ahora Volvemos a hablar con ellos de nuevo Hola colega ¿Qué pasa? Gracias por restablecer el suministro Nada hombre Ford dijo que te preparásemos para la ciudad Como agradecimiento por habernos ayudado tanto Ah Igual se me ocurre alguna idea Para tu espada y todo A ver Déjame mirar No se Mentele fuego Esas cosas Explosiones No se Hay cosas que brillen Vale Vale Te puede mejorar las armas La armadura Con materiales encontrados O modo obtenido De derrotar enemigos Correcto Mejora tu arma Y tu armadura Es esencial A la hora de enfrentar Vale Correcto 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 Vale Tenemos equipado Mira la espada hace 38,5 de daño La pistola 18,7 Y el rifle 60 Y de armadura tenemos 4 y 6 Uff Vale Hay muchas historias aquí Resistencias Potenciadores Bla 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 Buscadores de tesoro Proberedad Vale Y los atuendos también Hacen cosillas Vale Atributos atestados Mejorar Supone que aquí mejoramos Deje morar la espada ¿Te pone cuánto cuesta mejorar la espada? Ah sí 6 de 4 Vale 6 de 4 Y modificadores de armas Perfecto Ya sabemos cómo funciona todo esto Por ejemplo La espada me has dicho ¿no? Mejoremos la espada Vale Y ahora hace 42 de daño 38 De 29 41 42 Me mejoras 4,5 Vale Con lo cual hay que lutear más ¿Ok? Vale A ver Sí Mucho mejor Ah Y llévate esto No es de lo más resistente Pero protege más Que lo que llevas Venga Pues échate a uno ¿va? Ah Aquí tienes Ahora es un poquillo más robusto Cualquier cosa Ayuda Esto de cazador Menuda pinta que llevamos Tiene suministros de sobra Supongo que no están más Recibieron desde Ford Pues no tenemos mucho Vale Emisiones secundarias Tú nos has ayudado Así que qué menos Si necesitas mejorar algún arma en el futuro Pásate por aquí Ok Ve a ver a McCabe Ella te echará un cable con mejoras para tu equipamiento Pero Ve al grano y no te enrolles Ya sabes Ella es más de trabajar que de hablar Muy bien Vamos a ver que nos han dado ¿no? Bonificación de conjunto de armadura Vale Al fuego bien Radiación Cordura Electricidad Veneno Y me imagino que sangrado Bueno está mal Aumenta el daño sobre puntos débiles En los objetivos que estén a más de 15 metros de distancia Vale Tengo que disparar a distancia Tengo que recordarlo Sobre puntos débiles Vale O sea que es Son juegos ¿vale? Son kits Que lo que te hacen es bonificaciones Por conjuntos y completos Venga Vale Este es Grizzly Y este es McKay Seguro Ahora sí ¿ves? Ahora sí Eres un animalillo extraviado Como dijo Ford ¿Qué digo Ford? ¿Animalillo? Tenemos muchas bocas que alimentar Como para acoger a todo el que llega Pero parece que a la comandante Le basta con liquidar algunos hierbajos Si Ford me va a hacer perder tiempo O con quien va llegando Le voy a decir una cosita Soy McKay La ingeniera Y tú eres un pequeño incordio No trafico con chatarra ¿Entendido? No me dedico a mejorar basura Siempre está de mal humor ¿Has cagado hasta mañana? Está bien Es el apocalipsis Así que gruño Lo que me da la real gana Veamos que es lo que tenemos aquí Ea Eso es todo por ahora Traeme más componentes Y fabricaré más cosas Por un precio Ahora lárgate de aquí Tu voz me pone mala Si, si Modificadores de armas Realmente no sé lo que me ha hecho Ahora lo miramos Los modificadores de armas Se emplean para aumentar La potencia de tus armas A distancia Al equiparlos Un arma genera energía De modificadoras Me finge el daño Bla 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 Pulsa F Para activar los modificadores de armas Siguiente Algunos modificadores de armas Se activan inmediatamente Mientras que otros Vale Unos pasivos Otros automáticos Los modificadores de armas Se pueden equipar Desde la pantalla del inventario Al seleccionar un arma A una distancia Pulsa X Vale Ok McKay Vale vamos a ver Se supone que aquí tenemos Los modificadores Vale Marca del cazador Marca los enemigos En un ratio de 40 metros Para que lo lance Sus aliados La posibilidad de golpe crítico Vale O sea les marcas Y posibilidad de golpe crítico Le vamos a poner Vale Correcto Tenemos 130 De lo que sea la moneda esta Vale Solo se puede equipar uno Tranquilamente ¿Qué es ese pedrujo? Cuéntamelo Me alegra verte mejor equipado Riggs y McKay Saben hacer su trabajo Espero que con esto Baste para seguir con tu camino Por ahora no podemos Usar las puertas Pero El fundador Mi abuelo Me dio esta llave Hace años Dijo que la usáramos Solamente Si no teníamos otra opción Pues No nos quedan más opciones Te has jugado el cuello Por nosotros Así que Que menos que devolverte el favor Llévatela Abajo en la sala principal Hay un terminal Usa la llave con él Con un poco de suerte Activaremos ese chisme Bueno Esperemos que eso no ocurra Volamos por los aires Vale Hay que hacer algo por aquí Me he parado un poco Aquí Perfecto Sistema de fijación activado Muy bien Vale Pues metemos la llave Enchufa la crack Y vemos que pasa Termino acceso de mando y control de la base 13 Provinido de acceso No autorizado Iniciar Darla Registro Iniciamos Vamos Dale Impresionante Impresionante ¿No? Yo Había leído al respecto Pero no la había visto funcionar Este Ojo rojo Podría ser ahora Nuestra única puerta al mundo exterior ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad El comandante Antes que yo era mi abuelo Lo llamaban El fundador de la base 13 Él trajo a todos a la base 13 Cuando la raíz atacó por primera vez Se propuso averiguar Cual era el origen de la raíz Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera Buscando Y Sencillamente Un día no volvió Nunca supe qué fue lo que le pasó Vale Dejó alguna pista sobre la raíz Al salir de la base hay una habitación Sus notas y cualquier pista de su paradero Están allí Si necesitas ir al atolón Tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar Oye Sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti Es muy fuerte para todos Pero decidiste ayudarnos Eso te lo he de agradecer Puedes volver siempre que quieras Buena suerte Vale Vamos Vale Dice que activa el cristal rojo de la base 13 Pulsamos como punto de control Tocamos Opciones del mundo Campaña activado de las cenizas Se apresiona a tormenta La raíz crece con fuerza Madre mía Averigua cómo llegar al atolón Y destruye su fuerte Antes de que el último remanente de la humanidad Desaparezca para siempre Vale Ok Y viajar Guardia del fundador Venga Viajemos a la guardia del fundador Vamos Vale Ok En mi mapa me imagino Investigale con el del fundador Ok Pues Investigemos Pues Ojo Que tienes aquí Papá Me estoy muriendo Es lo que hay Simple Claro Y eficaz Siempre pensé que la raíz me acabaría matando Pero también que viviría para siempre Como tú Pero no todos somos héroes Tú eres la única persona en el mundo Que cree que puede derrotar a la raíz ¿Te das cuenta? El resto de nosotros son limitados Nos limitamos a intentar vivir a duras penas Helen y yo tuvimos que seguir viviendo cuando nos dejaste No te voy a decir que pares Ya no Pero sí que no asumas que lo que sacrificaste por nosotras Ya hemos sacrificado bastante Tu hija te quiere Nadine Muy bien Nadine Tónico impermeable Ojito con el tónico impermeable A ver Evasión líquida Al consumirlo Regresa al último punto de control activado Vale Bolsa completa de artículos para Ayudar a sobrevivir a un héroe Como tres elixires Una caja de munición Dos tónicos Tres vendas Tres sangre hierba Veinticinco hierro Y quinientos de chatarra Vale Y esto se supone que puedo utilizarlo Ah, usar objetos Vale Y podemos activar Ok El efecto de infección Vale Perfecto De momento Ahí lo dejamos Y por aquí nada más Estas son las notas Que ya hemos visto Al punto de control Que sale ahí Ahora me estaba rayando Otra tortilla Helen Quiero que sepa que te quiero Y también que lo siento Lo siento muchísimo Las palabras no conseguían arreglarlo Lo sé Es la hora de irme Ha pasado tiempo Desde que lo dije hasta ahora Pero aquí estoy Me voy a hablar con la madre raíz De la vieja iglesia ¿Se ha ido a hablar con la madre raíz? ¿Se puede hablar con ellos? Han pasado el zunel del metro Ella me mostrará la forma De salir de este mundo Y mire Vale O sea que se supone Que han ido a hablar con el Con lo que sea Que quiera que sea la raíz Vale Pues llegamos a la zona De mundo abierto Entre comillas Ojo ¿Qué es eso? Ah Eso es uno de los estos ¿No? Yo me pregunto Si desde aquí le meto un meco Un momento Esto puedo Claro es que si le pego un tiro a esto Ah no Vale Si estoy cerca le pega con eso Me parece perfecto No No abre Si le pego ahí No abre No abre Vale Bueno Corre Desliza Y veamos donde está el crack Vale Tenemos una al fondo Bueno Es un momento en el que salía ¿No? Quieto crack Hombre Contra más mate Se supone que más cosas me dan ¿No? Munición de arma de cañón largo Chatarra Lo que sea Darme cosas Ven Pues vamos a avanzar Creo que el sigilo Lo vamos a dejar para otro día Yo vengo aquí Y hago ¡Pam! Oh ¿Lo he matado? ¿Qué has hecho ahí? ¿Una paradinha? Por si no te he dado ¿O qué? Bueno Lo bueno es que Tenemos un campo Bastante abierto Para dar esa distancia ¿Se supone que por aquí Hay cosas? No, ¿no? Vale Sigamos pues Aquí abajo ¿Qué hay? ¿Por qué en este lado Hay una antorcha Y en el otro no? Porque lo vales Y ya está ¿No? Sin más Muy bien Pues sigamos pues A ver La izquierda no hay nada La derecha tampoco Por aquí Para trepar Y eso no se puede saltar ¿No? O sea Aquí el rollo de saltar No lo hay No Aquí no se puede saltar Abrimos Bueno Pues fuerte ¿No? Bueno Pues a la vuelta Todo sea eso ¿Por qué oigo alguno aquí arriba? Suena 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 paso fuerte Eh Ojito ¿Qué hay ahí loco? Menudo mendrugo ¿Cómo se supone Que se hacía lo de La marca? Vale Ok Vale En la cabeza No es ¿No? Vamos a quitar Seguramente Tenga que darte Detrás Venga Venga crack Vamos a ver Vamos a ver Que se nos complica Esto un poco Vale Bueno Venga La primera intención Es la que cuenta Y es conocer A tu enemigo Me ha parecido Ver algo aquí Esto se Se Anda Mira Por eso quería volver Yo por aquí Ok Sus historias Nos dan por aquí Encontramos esto Abrigo de viajero Pantalón de viajero Vamos a ver Que es esto De pantalón de viajero Tenemos el de cazador A ver Si le doy a la C De cazador Vale De viajero Me da más armadura Ok Pues nos ponemos El de viajero Aventurero Viajero Ok Vale Que es mucho mejor Que el que tenemos Venga Perfecto Continuemos pues Si se da la vuelta Bueno Espérate Vale Vamos a verlo Vale Ojito Cuidado Corazón de viajero Corazón de viajero Este Vamos Vamos Esa es la buena Esa es la buena Ahora si ¿Ves? Ya le he pillado Tranquilo al juego Sin ningún problema ¿Te ha costado? Si Pero ya está Vamos al fondo Ojito ¿Hay algo? Alcantarillas Me meto Me meto en las Alcantarillas Verás Tu A ver Que hay aquí Saldremos En otro lado Punto de control Ok Los consumidores Pueden usarse Para poner munición Con el otro personaje Para irme a punto Tatatatata Cajas de municiones Saber usar y conservar La munición Es importante Jugar a Remnant Usalas cuerpo a cuerpo Para acabar Con los enemigos Más fáciles Y buscarla en el entorno Para encontrar Cajas de munición Si necesitas Más cajas de munición Habla con Reggie Para comprar más En la base 13 Hay muchos efectos De estado mortíferos En el mundo Remnant Utiliza el curativo El sincurativo apropiado Con los efectos Vale O sea Si estás infectado No te pongas Yo que sé Antialérgenos Muy bien Si te has puesto Una hemorragia No te pongas Antiveneno Yuktaun Ciudad basura Bueno No, no, no Y mil veces no ¿No qué? ¿De dónde sales? ¿Qué es lo que quieres? No quiero hacerte dañoso Para empezar Hacerles daño No, 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 no Hacerles daño no Si no conoces No haces daño No, no, no Daño no ¿Tú quién eres? Nada Nadie Solo un huésped Solo soy un huésped Cállate Voces Voces Millones de voces Todas conectadas Todas observando Y hablando entre sí Hasta aquí hablan Como una sola Y yo No puedo No puedo ¿Qué máscara? Yo no llevo ninguna Ah Ah, bueno No sé No preguntes No preguntes No preguntes Estás como una cabra Va, olvídalo Sí, lo he olvidado todo Nunca olvido nada El roble es todo El roble es todo El roble siempre observa, ¿vale? Siempre observa Mil ojos, mil bocas Susurrando, aguardando Susurrando Susurrando cosas Vale, crack Vale, crack Pongas Tenso Pongas Tenso, crack Ahora sí que te pilla la buena Esperas 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 Recarga Recarga, crack No, no Mierda pa' él Ya lo verás Una Dos No hay mierda pa' él No ¿Qué haces con la vida? ¿Por qué sacas eso? No, 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 no A la crack A tu casa Máscara Venga, pon la máscara Me ha costado un mes Pero vale Armadura 6 Regeneración lentamente Tu salud con el tiempo ¿Sí? Pues hala ¡Vamos! Vale Vale, esta es otra bajada Y luego la misión principal seguramente esté por ahí A ver que nos encontramos por aquí Vale, las bajadas son como misiones especiales para conseguir algo por lo que he visto en la primera Veamos a ver en la segunda A ver que nos encontramos De control Ojo, que escucho algo a la izquierda que no sé si me ha gustado Vale, el punto de control Me resguarda Lo del corazón este de la Q El corazón del dragón Hay uno al fondo y otro a la izquierda ¿Eh? Un lugar secreto Un lugar oculto Vale, pues Ok Mira como se veía que había uno a la izquierda Son muy rápidos ¿Eh? Ojo Que pimientan y todo Vale Eso debe ser que los Ojo, cortaja ¿Eh? ¡Oh! O sea que llevas flechas Vale, o sea que te teletransportas Aparece donde te sale la punta del higo Muy bien Ok, ok Ok Uff Esos que flotan Chungo, ¿eh? Como se pegan mucho Recarga que vienen más Vamos, que se vienen más, niños Vale No, ¿por qué haces eso? Ah, bueno Entonces, claro Ah, vale, vale, vale Antes de atacar tienen que hacer un salto, por lo cual a mí me da más tiempo No, 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 no Hola, la que me ha dado con la espada El señor mortajilla Bueno, la que me ha dado, loco Es que de frente no le doy ni una, loco Vale Venga, esa es la buena Ven, ven hasta aquí, ven hasta aquí, crack Con el medio no puedes pasar, con lo cual yo hago así Tú tienes que darte media vuelta Calla, hombre A ver, que me vuelvo loco Vale, me viene corriendo Vale, el caso es que mientras salta le puedo dar Espera aquí, crack Ala, vuelve a saltar, crack Vamos a hacer la del corridito Vuelve a saltar, que va a ser la última vez que saltes en tu puñetera vida Atento que voy Ah, pues no Le va a quedar todavía un golpecito Al minino Venga, vamos Vamos que no lo hacemos Ojo Venga Preparados Listos Abre Ahí está Válgame, niño Nada, eh Suficiente Válgame Vale Ya era por donde vamos con la vida Habíamos salido de ahí Tenemos que seguir por aquí Vale ¿Será más monsete? Guaque ¿Dónde te va a ir? Bueno, que se me dé Tres días Para darle a ese Vale ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Seguimos? No Ok Venga Saltad, saltad, saltad Que de una Os la vais a llevar Esa es la buena Esa es la buena Hay que ser tácticos Muy tácticos Venga ¿Dónde la llevas? Crack ¿Dónde vas? No sé qué suena detrás de esta pared Pero no me mola mucho No sé qué hay detrás de esta pared Pero no nos tiene que molar mucho Ya lo digo yo Vamos A tope Esa es la buena Esa es la... Mira, mira cuánto viene ¡Pam, pam, pam! ¿Más, más? ¿Queréis más? No, 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 no ¡Incredible, niño, incredible! Bueno, no pasa nada Tú te vas a llevar de gratis Venga, vámonos de aquí Bueno Vale, vamos a ver cuántas cosas nos llevamos Viajar Volver a la base 13 Sí Bueno, pues espero que os haya gustado Y ya sabéis Durante esta semana Y seguramente Las restantes Procuraré hacer directos por las tardes Entonces No sé a quién lo voy a hacer Ni cuándo, ni cómo, ni por qué Así que la única manera de saberlo Es que te suscribas Que le des a la campanita Y así te notificarán Un poco antes, un poco después Ya sabemos cómo va esto de YouTube Pero si quieres ver cómo juego Ahí estamos Térate de la historia Así que esto es uno No va más Secretos, trucos Puf, de todo